Tengan buenas tardes, mis lindos y bellos suscriptores. Aquí viene la niña Carlota, mire, haciéndose una nueva persona. Como ven ustedes, ¿verdad? Esta señora se le pelea el caire. Señora es loca. Miren, aquí ella está, pues, se va a rejuvenecer. Dice ella, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? Que los años pueden quitarse, pero las arrugas, ¿cuándo va? Bueno, yo aquí me voy a pintar, señores, el pelo. Miren, como ven ustedes, miren. Aquí me voy a pintar este cabello. Porque ahí si oyen música, no hay que con el derecho de actor. Pero el dueño de esa casa que al otro lado, el vecino, está oyendo música, señores. Y entonces, vea, yo no puedo decirle, apague la música, ¿no? Porque es dueño de él, de su casa, ¿verdad? Él está, el señor, pues, los muchachos son, porque son bichos. Son cipotes ustedes, y los cipotes, pues, son musiqueros, ¿verdad? Pues, ellos ya ponen música a la hora que les dé la gana. Así es que si oyen música ahí con el derecho de actor, vea. Pero yo no he puesto música, señores. Yo estoy normal aquí en mi posada. Donde yo vivo, ¿verdad? Y yo no puedo decirle, hey, quítenla, ¿por qué? No, si ellos, ellos allí viven. Y yo, pues, no puedo mandar, ¿va? Pero ahí con el derecho de actor, como ven ustedes, aquí la niña Carlota haciéndose una nueva persona. Dice ella, ¿va? Dice ella, ¿va? Como dice el dicho, va. Que los años podrás quitarte, pero las arrugas, ¿cuándo, verdad? Y las canas se pueden forrar, pero las arrugas no se pueden quitar, señores. Y así como estoy ya de viejita, miren, ya solo soy arrugas y arrugas, pero yo aquí estoy feliz y contenta, señores, con ustedes. Miren, después del trueno Jesús, maría, pero... Ahí estamos. Pues, como dice el dicho, va. Esta niña Carla se le pelan los cables por rato, señores. Se le pelan los cables. Y ahí está, miren. Haciéndose nueva persona para que el año nuevo la venga ya. Bien chiva, va. Bien chiva, va, vos. Así es la cosa, mis señores. Pues, como ven ustedes, pues, aquí está esta viejita, miren, haciéndose nueva, miren. ¿Qué creen ustedes? Ja, ja. Estoy en el salón de belleza, señores. Fíjense que me quería mandar a ondular el pelo, va, pero... Pero no. Así lo voy a tener. Porque después me cuesta que me crezca, fíjense. Y me lo tienen que quitar. Y después me va a costar que me crezcan, señores. Así es que no. Así es que aquí voy a estar así con el pelito largo. Y liso, ¿verdad? Pero... Yo antes, señores. Antes. Les voy a contar. Fíjense que yo antes. Cuando estaba bien cipota. Yo me quitaba el pelo a la raíz. Y a mí me mochaba, fíjense. Después. Me lo mandaba, me lo mandaba a colochar. Fíjense. No, si yo he sido loca con mi pelo. Ah, estoy. Que me he dejado usted. Y me he dejado crecer. Si yo antes no me dejaba crecer pelo. Todo me lo quitaba. Todo me lo quitaba. Me resuraban, fíjense. Porque el pelo largo nunca me gustó. Pero a mi modo. Ahora sí. Ya. Ya me lo dejo, va. Me lo dejo crecer un poquito. Pero al rato que se me pele el cloch. Como dice Santa Cloch. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Allí, ¿verdad, Santa Cloch? Así me lo voy a quitar yo. Al rato que me pele el cloch. Pues me lo quito, señores. Al rato me van a ver bien peloncita. Y ya van a ver. Donde ya me sienta que. Que ya me está buscando. Ah, no, pero ya tengo años de tenerlo así. Ya es. Ya no se puede. Ya no, ya no puedo quitarmelo, pues. Porque aquí. Allá en mi lugar ya saben la gente de. Ya saben mi gente cómo me arreglaba yo mi pelo. Pero aquí la gente no sabe nada, gente. Señores. Aquí la gente se admira. Al verlo uno pelón. Dicen, ve. La señora le agarró la tarde. Dicen. Se está quitando el pelo. Así es que aquí no se puede andar uno. Bien high light. Porque. Ya la julga está encima. Pero. Como si uno está acostumbrado, señores. A salir. A salir repellado de su carita. A salir con. Pues sí, así, ¿verdad? Polveadito. Su cejita. Ya uno ya no le da pena salir. Y hay que la gente hable, ¿verdad? Lo que tenga que ganarte hablar. Pero la verdad es que las cosas que yo. Soy feliz, señor. Yo aquí soy feliz. Haciéndome. Nueva. Miren. Ja, ja. Aquí está la niña Carlota haciéndose nueva. Como ya la van a. Ya mañana la van a ver con su pelito negrito. Negrito va. A la fuerza. Porque este es negro a la fuerza. No los demos mentiras. Este es negro a la fuerza. Me lo quería pintar de rojo, fíjense. Pero. Yo digo que como soy morena no me queda bien el rojo, va. Ahí ustedes dirán. Y mándenme a decir si me lo pinto de rojo. Después de que me. Se me caiga este que tengo. Ahí me dicen ustedes, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer caso y me voy a pintar de rojo. Vea, todo esto hay que salir de la. De la etapa en que uno está. El hecho, señores. Si llegué a ustedes, ya señora. No quiere decir. Que no me voy a arreglar. Ay, Dios. No quiere decir que voy a estar ahí a la merceada. A que los moscarrones me sigan, va. Que no. Tengo que ser activa, va. Tengo que ponerme las pilas por sí misma. Y. Y cambiar de lux. Queden ustedes que voy a cambiar de lux. Como les digo, va. Que los. Las canas y las. Y los años pueden quitarse. Pero las arrugas esas nunca se quitan. Esas son las seguras. Las arrugas son las seguras. Vea. Y ahí las canas, pues uno. Se las puede pintar. Va. Para que no. Para que no le. Miren. Como me estoy dejando. Como que soy payaso. Miren. Espérense. Cuando me voy a bañar. Quiero ver. Entonces me voy a llevar las gran fregadas. No. Me he echado. Cuento. Me he echado una crema. Para que no se me. Pero fíjense. Que aquí como tengo bien colorado. Bien. Adelante. Es donde tengo más canas. Fíjense. Ahí no saben por qué. Se me ha madurado el pelo, señores. Se me maduró. ¿Saben por qué? Porque fíjense que yo antes padecí de un gran dolor de cabeza. Pero dolor de cabeza. Y me echaba los pocos de alcohol. Fíjense. En la cabeza. Y entonces por eso solo adelante se me ha madurado. Atrás el pelo. Lo tengo normal. Pero adelante. Sí. Se me ha echado de lo que es lo de la frente. Se me ha hecho bien. Bien canoso. Me nacen ya con cana. Pero es el todo lo que me he echado. Fíjense. Bueno. Pues saluditos y bendiciones para todos. Espero que este video les guste. Aquí la niña Carla haciéndose. Echándose el tinte. ¿Verdad? Para que su pelito. Ay. Cómo me hizo. Me cambie de. De color. Ay. Me voy a hacer la cabeza. Miren. Como no me puse nada. Toda me pinté. Ya me voy. Ya mucha lejilla también. Creen ustedes que mucha lejilla. ¿Verdad que sí? Bueno. Ah pues aquí. Miren. A reposar media hora. Dice ahí. Va en el asunto. Para de ver que. Me quede no la mano. Bueno. Saluditos a todos ahí. Bendiciones. Bendiciones a todos mis lindos y besoscriptores. Y pasen una feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Dios me los bendiga. Me los cuide. Y me los aguarde. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.